Hola, bienvenido a QOM Esto es Personas Retirando Percebes del Caparazón de Tortugas Marinas Si te está gustando el video no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar notificaciones Estos dos mexicanos encontraron una tortuga Carey en la Playa Norte de Mazatlán en Sinaloa Ellos se dedican a la pesca, pero esta vez les tocó ser los héroes de esta tortuga No, pues arráncaselo a la verga, porque si no lo va a seguir, la va a atrasar, se la va a atrasar Trata de arrancárselo a la verga La tiene toda rosada, loco Así, así, así Pobrecita Yo sé que te duele, chiquitita, yo sé que te duele Pero te estamos haciendo un gran favorzote Todo esto, tonto, también le duele, güey Esto es un puro mancaucado Ya está bonita Ya tenía días en costar, güey El chiste que se vea la cara tuya para que vean quién es Tiene que salvó la vida a las tortuguitas A las especies Pescadores de la Playa Norte de Mazatlán, Sinaloa Salvan a las tortuguitas a las especies Marítimas Están en peligro de extinción Y estos hijos de su puta madre, se las están acabando No van a ver nada, los nietos Ah, no, mi nieto sí me alcanza a ver Acabo con una pata Y es careyto Es carey, es careycita Ahí está Hija de la chingada Agua Agarro vida Este video fue grabado cerca de Fuente Aventura La segunda isla más grande de las Islas Canarias en España Este grupo de personas son parte de una agencia de excursión en barco Llamado Magic Deluxe Dan paseos a turistas y los ponen en contacto con la naturaleza Esta vez se encontraron con una tortuga que tenía pequeños percebes, también conocidos como pata de cabra Y hasta algunos cangrejos vivieron en ella Veamos lo que hicieron a continuación Vale, aquí tienen ellas un cangrejo El cual vive aquí en el culo Eso no me lo esperaba Entonces cuando ella quiere bajar, al haber más presión en lo que es la cabeza del cangrejo Veamos qué pasa Ellas le pinchan en el culillo a la tortuga El cual dejan de alimentarse Y empiezan a tener pequeños problemitas de salud Y a los varios días entonces pues pierden la orientación y hasta llegan a morir Entonces vamos a limpiarla A desparasitarla un poquito de lo que es las patas de cabra Y esto se le va pegando poco a poco Y entonces se le va expandiendo por todo el cuerpo Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente Quitamos el cangrejo En este caso tiene, de momento hay dos A ver, despacito Tampoco hay que matarlo que no tiene culpa Cuidado con la boca ahí Aquí tenemos el otro Mira, a ver cómo está pinchando el culito Cuidado con la pierna Ahí, vale, tenemos dos cangrejas aquí Bótalo al agua Vale Lo vamos a hacer al agua Y ahora Vamos a empezar a desparasitarla Quitándole todo lo que es La pata de cabra Vale Vamos a ver las aletitas Está todo bien por allí Vale Y vamos a empezar a quitar todo Vamos a darle la vueltita primero Y esto empieza como una plaga Si quieres puedes grabar por aquí Y empieza a comerle todo lo que es el caparazón Y poco a poco Se la van comiendo Es como un perro igual Que tiene mucha pulga y mucha garrapata Pues poquito a poco se lo van comiendo Y claro El animal está constantemente en sufrimiento Quederen la mitad Selevan el pein Aparece el pein Por aquí también Y es el pein 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 Y ya la despedida, ya está limpia, sin parásitos, la vamos a devolver a su medio marino y a seguir bien, nos veremos en el próximo viaje. Say bye bye. Say bye bye. Ok, chao chao, Mickey Mouse. Aplausos. Mira como subió para abajo. Con la vista. Esta tortuga permaneció cerca un barco en las costas de Arabia Saudita, estuvo allí tanto tiempo que parecía que estaba pidiendo ayuda a las personas de la embarcación, finalmente la subieron al barco y esto fue lo que pasó. Pesan, todo lo diablo. Superbo papá. No, no. ¿Cuándo muere? Jajajaja. Grate, papá. Algo le pasó, una lancha salió en mi robo. Salió tan riquiá. Ya, está limpia por un tiempo. Ya, está limpia. Se va frente. Mira las ganas. Imágen Maxa. Sí. padres de la entrada. Seguramente me van a hacer lo que ella pensó que le iban a hacer. Se hagan un poquito más mal, que y por eso han podido enseñar un ambiente como unaera y de las cosas que me van a hacer. En el alfabeto va a abrir la construcción de las bodas. Y alfabeto veste de la zona de la zona. Y alfabeto sale de las bodas que están haciendo間os. ¡Suscríbete! 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 el canal. Hasta el próximo video.